Terror y nada más Presenta ¡Ahhh! 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 ¡Azúi! ¡Azúúi! ¡Azúúi! El hermano de Luch godina Justina ¡ known! ¡Azúúi! ¡Azúú przed! ¡Azúúei! Yaaa ¡Qué flower I ride! Aventura Misterio Suspense Acción Horror cósmico Legado Lovecraft Una audioserie original Producida por terror Y nada más Chau 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 Nuestras primeras horas en Ismad habían dado mucho de sí. El peligro rondaba a nuestro alrededor a cada paso que dábamos. El ambiente estaba impregnado de una malignidad latente en cada una de las edificaciones, plantas o seres que aún habitaban en aquel lugar. En aquellas primeras horas nos habíamos enfrentado a un engendro de indescriptible aspecto al que conseguimos abatir, no sin un gran esfuerzo. Además, habíamos recorrido algunas calles del pueblo con la prudencia que la situación requería, ratificando la desoladora imagen que ya nos adelantaba, la panorámica que contemplamos desde la montaña al llegar. En nuestro camino nos topamos con vegetación y fauna impropias de un lugar asentado en la tierra. Todo allí era tremendamente turbador. Tras la caminata, llegamos a la plaza principal del pueblo. La sobriedad y simpleza eran las características de todas las construcciones en aquel espacio. El puente que nos permitiría pasar a la zona adinerada se había derrumbado, supusimos por los efectos de las aguas bravas, del río en alguna tormenta. Por suerte, un árbol seco de grotescas formas cruzaba el río de un lado a otro y nos permitiría llegar al otro lado. Allí contemplamos alucinados y por primera vez a poca distancia, la mansión de los Mars, la nueva sede de la orden esotérica de Dagón y la refinería. Junto a esta última, una cascada de agua conducía al río a la desembocadura en el océano. Aquellos edificios eran aterradores, parecían muertos, pero de algún modo podía percibirse algo extraño emanando de ellos. Era como sentirse observado por algo tan terrible que te hacía sentir una hormiga en medio de un desierto de inmensas proporciones. Mario había tenido allí su primera extraña visión, mientras contemplaba el austero y majestuoso aspecto de la sede de aquella diabólica orden esotérica de Dagón. ¿Quién nos iba a decir que Mario podría ser una especie de medio no conductor de energías invisibles, allí vivas, desde hacía muchísimos años? En aquel momento, Mario no nos comentó nada, según admitiría posteriormente, para no alarmarnos. Estaba seguro de que había algo en el desolado pueblo de Innsmouth que le permitía captar lo que el resto no podíamos. Los ecos monstruosos de un pasado en los que nadie debería indagar. Fue en el interior del Hotel Gilman donde Mario tuvo su segunda alucinación tenebrosa. Según nos confesó, ante nuestra insistencia, fue para él realmente horrible sentirse rodeado de atrocidades imposibles de nombrar. Y más aún, verse convertido en uno de ellos, protagonizando lo que entendimos. Tras sus explicaciones, fue la captura de Lovecraft y Anne Tilton por esas bestias repulsivas. Lovecraft ocultó información en sus cuentos, probablemente para evitar males mayores. Pero, ¿qué otras situaciones ignorábamos en aquellos momentos, que podrían ser vitales para nuestra supervivencia? No tardaríamos en descubrirlo. Tras salir del Hotel Gilman, nos dirigimos a las mesas que aún quedaban en pie en el restaurante frente al hotel. Y en una de ellas, comimos mientras charlábamos de todo lo sucedido. Legado Lovecraft Capítulo séptimo En Innsmouth, la mansión de los Marsh Vaya, así que ahora resulta que nuestro Mario es una especie de medium sobrenatural. Si hubieras tenido las repugnantes visiones por las que he pasado, no te lo tomarías a risa. No, no, no me burlo Mario. En realidad, no me sorprende que puedas poseer algún tipo de cualidad que desconocíamos para captar ciertas energías. Nunca habías estado expuesto a un lugar como este, en el que se huele el mal en cada esquina. Eso, y el tufo a pescado. Es cierto. Quizás lo tuve siempre, y ahora en un sitio como este, en el que hace años se liberaron fuerzas incomprensibles para nosotros, se ha activado de algún modo. Quizás no se trate del poder de un medium exactamente. De hecho, los mediums como tal suelen ir ligados a la estafa y el fraude. Según he podido consultar brevemente mientras salíais del hotel, hay personas que poseen, digamos, una sensibilidad especial ante determinados estímulos que son capaces de captar, aunque no pueden influir sobre ellos. Son como espectadores en una sala de cine. Pueden sentir, pueden ver y pueden oír, pero no pueden interactuar de ningún modo con la visión o la situación a la que se están enfrentando. Pero a mí me empujó una de esas blasfemias viscosas. Me miraban como si estuviera allí mismo, como si fuera uno de ellos. Si eso no es interacción... Quizás lo que comenta Ivan es válido en cualquier lugar de la Tierra, y permita a quien posee esa sensibilidad ver fantasmas y ese tipo de cosas. Pero las fuerzas o energías que se palpan en Innsmouth son poderosas y terriblemente insanas. ¿Por qué habrían de tener la misma influencia sobre esa sensibilidad que en cualquier otro sitio del planeta? Está claro que en Innsmouth se aglutina una morbosidad y una latente y macabra malignidad, difíciles de igualar en otro lugar. La degradación de sus gentes y los continuos rituales traídos por los March al pueblo, destinados a invocar deidades más allá de la comprensión humana, han impregnado todo este sitio, incluso el aire que se respira, de la propia degradación que comenzó con sus habitantes. En esa putrefacción parecen acurrucarse energías desconocidas de infinito poder, preparadas para renacer en cualquier momento. Estás pensando en los desconocidos visitantes, ¿verdad Mario? Debemos confirmarlo, pero me temo que desgraciadamente, los incautos que tanto anhelan esas energías y esos seres de pesadilla para liberarse, ya han estado en Isma. Bueno, tenemos pruebas de que alguien estuvo aquí antes que nosotros, pero no de que hayan jugado a ser sacerdotes satánicos. No adelantemos acontecimientos. A veces sois tan inocentes. ¿A qué iban a venir aquí si no a jugar a ser dioses? Puede que construyeran el nuevo templo de la Orden Esotérica de Dagón e incluso que intentaran invocar algo, pero eso no quiere decir que tuvieran éxito. Pensad lo que queráis y os hace sentir mejor, pero... bueno, no tardaremos en averiguarlo. ¿Qué has querido decir con eso? Tenía la total certeza de que existía una clara relación entre lo que quiera que hubiera ocurrido en Isma después de los bombardeos y mis horrendas alucinaciones. En cualquier caso, y para no aumentar la tensión ya de por sí enorme al estar en un sitio como aquel, decidí no comentar nada más al respecto. Tras comer un poco, decidimos cruzar el enorme y retorcido tronco que nos permitía acceder al otro lado del río. Mientras cruzábamos, miré hacia el puente destruido y reflexioné sobre la causa de su derrumbe. Parecía robusto a pesar de su antigüedad. La teoría de que el río lo arrastrara en medio de una supuesta tormenta no me parecía ahora tan clara. Por la forma en que se había derrumbado, parecía más fruto de una intervención militar que de devastadoras inclemencias meteorológicas. Quizás, reflexioné, lo destruyeran los soldados para evitar que nadie pudiera cruzar al otro lado. Es evidente que no contaron con el extraño crecimiento del árbol por el que estábamos cruzando. Una idea tan absurda como sobrecogedora pasó entonces por mi cabeza, provocándome un estremecimiento. ¿Y si el crecimiento de aquel árbol, de una manera tan curiosa como impropia en un ejemplar de ese tamaño, no era fortuita? ¿Y si algo provocó tal crecimiento, abriendo un nuevo acceso a la sede de la Orden Esotérica de Dagón? Traté de desechar esas ideas rápidamente, aunque resultaran tan creíbles en medio de aquel enfermizo ambiente. Una vez en el otro lado del río, nos encaminamos hacia la mansión de los March. Bordeamos el río y nos metimos por Fall Street. La zona acomodada de Innsmouth parecía menos decadente de la que acabábamos de dejar atrás. Es cierto que las calles estaban igualmente solitarias y abandonadas a su suerte, pero notamos ciertos detalles que contrastaban bruscamente con lo visto en la zona humilde, al otro lado del río. Fijaros, aquí las farolas son muy diferentes a las que hemos visto antes. Estas parecen tener más estilo y son más numerosas. Sin embargo, las zonas pobres eran escasas y las pocas que hemos visto no debían alumbrar nada. Debía ser horroroso ver esas calles repletas de seres abominables dirigiéndose a su templo de oración, iluminadas tan solo por esos pequeños faros. Da escalofríos de solo imaginarlo. Suerte que en esta parte las calles son más amplias y la vegetación es más abundante, aunque igualmente extraña. A decir verdad, no sé si esto último es mejor o peor. Está claro que nos encontramos en una zona residencial, donde, como ya sabemos, vivían las familias más adineradas. Solo ver el tamaño y separación entre las distintas viviendas nos deja clara esta cuestión. Hasta en un pueblo tan peculiar como este, las diferencias sociales saltan a la vista. Debía ser un suplicio vivir en esas casas tan pequeñas y apegotonadas unas con otras del otro lado del río. Ya, puede que al principio sí. Pero imagino que conforme sus moradores fueron degenerando por efecto de su íntima relación con los profundos, lo considerarían hasta una vivienda digna. Supongo que debes tener razón, Pablo. Es más que probable. Continuemos. En todo momento, la enorme mansión de los Marsh con sus dos sobrecogedoras torres se situaba frente a nosotros. Imponente, se ocultaba parcialmente entre la retorcida y no menos intranquilizadora arboleda. El cielo, que permanecía nublado desde que llegáramos al pueblo, parecía más negro y tener una mayor concentración de nubes sobre la mansión de los Marsh. El conjunto de todos aquellos elementos sobrecogía sin remediarlo al incauto espectador. Tratábamos de autoconvencernos de que sólo era una casa más, pero la inequívoca sensación de ser observados por ella conforme nos acercábamos nos obligaba a desechar aquella idea. Como casi todo en aquel pueblo infernal, parecía emanar un halo de terrible malignidad y oscuros secretos ocultos. Pasados unos minutos, nos encontramos con una bifurcación. A nuestra izquierda, la calle continuaba hacia otras áreas de esa zona, y a nuestra derecha, una cuesta empinada, que por la cercanía de la mansión, supusimos conducir a ella. Tomamos el camino de la derecha, y al cabo de otros tantos minutos, nos encontramos a la puerta de la mansión. Ahí, ¿tenemos que entrar ahí? Así es, Pablo. Dentro, puede que aún se encuentre escondido el cuaderno de cuero negro que nos comentó antes Wilfred. Rezo porque así sea, ya que si no... Si no, ¿qué, Mario? Prefiero no pensarlo. No perdamos tiempo. Siento ser aguafiestas, pero... ¿Qué pasa ahora, Iván? Pues que quizás deberíais haceros a la idea de que... Suéltalo ya, Iván. Sea lo que sea, no puede ser peor que la situación en la que estamos actualmente. Son las seis de la tarde. Si los cálculos que he hecho no me fallan, a las siete y media comenzará a anochecer allí. Quizás tengáis que... Espera, espera, espera. ¿Pasar la noche aquí? No, ni los sueñes. Haremos lo que sea necesario. En realidad, este sitio de noche debe ser bastante interesante. ¿Te has vuelto loco, Mario? Si de día este pueblucho es espantoso, de noche ha de ser una verdadera pesadilla. No, no, no. Conmigo no contéis. Yo cuando empiece a anochecer me largo y vuelvo mañana. Joder, cuando el sol esté bien alto en el cielo. Debemos permanecer juntos. Vas a atravesar el pueblo al anochecer. Solo, sin saber que puedas echarte en cualquier rincón dispuesto a destriparte. Bueno, dicho así... Hacedme caso. Sé que no es plato de buen gusto dormir aquí, pero no tenemos otra opción. Pasaremos la noche en el interior de la mansión. Y llegada la mañana, nos dirigiremos a la sede de la Orden Esotérica de Dagón. Estoy de acuerdo con Mario. Lo mejor que podéis hacer es pasar la noche en la mansión. No será acogedora, pero sí más seguro que estar fuera. Creo que Mario tiene razón, Pablo. Estáis todos locos, pero no veo otra salida mejor. Bien, si estamos de acuerdo, entremos. ¿Qué remedio nos queda? El aspecto exterior de la mansión era tan majestuoso como escalofriante. Toda la construcción, al igual que las del resto del pueblo, era sobria y sin apenas ornamentos. La fachada tenía varias ventanas arriba y varias abajo, lo que daba a entender que la casa debía tener dos pisos. El edificio, incluidas las torres, estaba cubierto del mismo tipo de extrañas enredaderas de hojas en formas geométricas e imposibles que ya habíamos visto en algunas edificaciones de la parte humilde del pueblo. Algunas de estas enredaderas rodeaban e incluso penetraban por los oscuros ventanales. Las torres parecían ser extensiones a ambos lados del piso superior. El solo contemplar la oscuridad impenetrable de los ventanales en ambas torres me hizo sentir un gran desasosiego interior, provocado por algo indefinible e intangible que emanaba de ellos. Mis compañeros debieron sentirse realmente perturbados por aquella pavorosa construcción y sus caras compungidas daban buena fe de ello. Si bien en la distancia, los árboles que rodeaban la mansión eran tan extraños como frondosos, junto a ella eran retorcidos y escuálidos. Era el broche final que culminaba aquel macabro espectáculo. Con prudencia y con nuestros revólveres preparados para enfrentarnos a cualquier ser diabólico que pudiera interponerse entre nosotros y nuestros objetivos, penetramos en los oscuros abismos de la mansión. Pues ha sido una suerte que las puertas ya no estén en su posición original. Eso que nos ahorramos. ¿Qué diablos habrá pasado aquí? Será mejor que encendamos las linternas, chicos. Tienes razón, Greta. Hagámoslo. Vale, ya está. Joder, este sitio tiene un aspecto horrible. Los efectos del tiempo han sido demoledores aquí dentro. No, y no solo eso. Fijaros, están todos los muebles tirados por el suelo. No sería de extrañar que la mansión fuera uno de los lugares registrados en la intervención militar de 1927. Lovecraft les hablaría de los Mars y eso convertiría su siniestro hogar en objetivo prioritario. No te falta la razón, Iván. De hecho, según nuestras informaciones, Obed March fue uno de los detenidos. Aunque esa es la versión oficial. Ya sabemos que hay muchos rumores sobre Obed y su posible fuga. O el hecho de que realmente no fuera capturado y que consecuentemente aún esté vivo como un profundo más. Wilfred comentó antes que en un momento dado su padre le dijo que Obed desapareció. Este hecho daría veracidad a los que afirman que no fue capturado. Tienes toda la razón, Pablo. En cualquier caso, nunca lo sabremos con seguridad. Era evidente que la mansión había sido registrada por los militares hacía ya muchos años. El interior era enorme, lo que provocaba que la desolación y el caos que transmitía aquella construcción fuese doblemente impactante. Muebles destrozados, paredes descascarilladas y medio derruidas en algunos puntos. Y la enorme escalera que daba acceso al piso superior estaban cubiertas de telas de araña y polvo. En cierto modo, me recordaba la casa de Wilfred, solo que en una escala superior. Alumbré el techo con la linterna y comprobé que antaño debió colgar de aquellos cables pelados y alambres una enorme lámpara que ahora ignorábamos dónde pudiera estar. Lo lógico es que hubiera caído al suelo y hubiera quedado allí incrustada, pero parecía haber desaparecido sin más. Pensé, buscando una explicación coherente a aquella situación, que los militares se le habrían llevado por algún motivo. Mientras pensaba en ello, me di cuenta de que los pasamanos de la escalera de mármol que extendía al piso superior estaban ricamente ornamentados con motivos marinos. ¿Te has fijado, no Mario? ¿En qué? Los pasamanos. Es como un largo tentáculo de pulpo. Eso parece. Pero lo peor son las horribles criaturas de los extremos. Se asemejan bastante a esos profundos. Garras palmeadas, aletas en cabeza, brazos y piernas, ojos sin párpados, inexistencia de labios, escamas repartidas por el cuerpo, sin duda deben representar a los profundos. Son repulsivos hasta esculpidos en piedra. Repulsivos y letales. Fijaros en esas garras. Deben penetrar en la carne humana con una facilidad pasmosa. Es como una versión evolucionada del ser humano, capaz de vivir bajo el mar o en tierra, y con una fuerza realmente notable, a juzgar por la musculatura de la estatua. ¿Qué tal si continuamos? Será lo mejor. Divagar sobre estas anormalidades de la naturaleza no nos servirá de nada. Echemos un vistazo por el resto de la planta baja. ¿Os parece? Vale, empecemos por este piso. Así lo hicimos. Había varias habitaciones repartidas por el piso bajo, pero en ninguna encontramos nada destacable, excepto desolación, polvo y un olor hediondo que nos hacía sentir intranquilos. Era como si alguien nos observara desde algún lugar que no podíamos ver. Eso, unido al ambiente cargado dominante en toda la mansión, provocaba que el escalofrío surgiera instantáneamente en nosotros, a causa de cualquier sonido extraño procedente de sus antiguos cimientos, o por el mero hecho de rozarnos entre nosotros. El silencio era sepulcral, solo roto por el eco de nuestros pasos, o por el entrechocar de las secas ramas que rodeaban el exterior de la mansión contra la fachada, agitadas por una leve brisa. No encontramos ninguna escalera o puerta que diera acceso a los torreones, con lo que intuimos que dicho acceso estaría en el piso superior, a modo de habitación. Tras recorrer la planta baja, volvimos a la entrada, dispuestos a subir por la escalera de sobrecogedores pasamanos. El terror me invadió por unos segundos, cuando al disponernos a subir el primer escalón, noté como una figura de formas indeterminadas, cruzaba de izquierda a derecha a lo alto de la escalera. Mi rostro empalideció en cuestión de segundos, y casi estuve a punto de perder el equilibrio, fruto de la impresión. Mis compañeros no parecieron notarlo, ya que siguieron ascendiendo, alumbrándose el camino con sus respectivas linternas. Sin embargo, Iván sí pareció hacerlo. ¿Otra alucinación, Mario? Pablo y Greta se giraron hacia mí al escuchar aquella pregunta, deslumbrándome con la luz de sus linternas. Fue aquel un momento escalofriante, ya que mientras gritaba a mis amigos que apartaran las linternas de mis ojos, noté que a mi lado había alguien más. Sentí como su apestoso olor a pescado penetraba en mis narices, al tiempo que un extraño gorgoteo llegaba a mis oídos. Empecé a sudar profusamente mientras escuchaba a mis amigos gritarme en la lejanía. El corazón se me aceleró, mientras trataba de luchar contra el instinto de mirar a lo que fuera que estaba a mi lado. De repente, aquella mansión pareció resucitar de entre los muertos, llena de vida. Vi la mansión March, tal como era en 1927. Era espléndida la parquetétrica. La decoración no era abundante, pero se denotaban con claridad en muebles y cortinas, horribles motivos marinos, con formas tentaculares, grotescas y repelentes. No faltaba en un mueble expositivo al final de la escalera, la maqueta de un barco que pensé sería reproducción del que usara Obed en sus numerosos viajes de comercio. Colgado en la pared, sobre aquella maqueta, un retrato enorme de quien no dudé se trataba del patriarca de los March. Aquello se confirmó de inmediato, cuando al girarme, me encontré cara a cara con él. No sabría decir qué sentimiento llegó ante a mis entrañas, si la repulsión o el horror más encarnizado. Obed estaba en un estado muy avanzado de transformación, lo que le proporcionaba un aspecto realmente espantoso, pero lo que me hizo un nudo en la garganta y me provocó un miedo atroz, fue su obesidad. La grasa acumulada en su cuerpo cuando era humano se había convertido ahora, en su estado semi-anfibio, en enormes capas viscosas, cubiertas de escamas y porosidades. Su cara hinchada, con tres o cuatro pelos sueltos en la cabeza y en el rostro, con sus enormes ojos sin párpados, y su boca carente de labios, repleta de dientes afilados, era simplemente inconcebible. Su siniestra mirada, con aquellos desproporcionados ojos acuosos, parecían querer penetrar en lo más profundo de mi ser. Notaba cómo se abría paso en mi cabeza, tratando de volar por los aires todas mis defensas, para tomar posesión de mí. No llevaba ningún tipo de vestimenta, mientras que su cuerpo y sus extremidades verdes y escamosas, cubiertas de aletas, denotaban una limitada capacidad de movimiento, debido a la grasa acumulada. Aterrado contemplaba aquella visión escabrosa, cuando de repente la puerta principal de la mansión cayó a plomo al suelo, para que a continuación, un montón de soldados penetraran a la carrera en la misma. Obed comenzó a subir en la escalera de mármol torpemente, mientras en el piso inferior, los soldados perseguían a los deformes habitantes de Innsmouth, que gruñían provocando estridentes chirridos, mientras trataban de escapar. En ese momento me sentí liberado de su yugo, de aquella mirada que por suerte para mí, no había logrado sus propósitos. Debí averiguar a dónde se dirigía Obed, y decidí seguirle. Fue entonces cuando me di cuenta que al igual que en las visiones previas que había tenido, era una de esas atrocidades anfibias. El instinto de supervivencia superó al asco que me daba a mí mismo, convertido en una de aquellas blasfemias saltarinas, y como pude, subí las escaleras. Al llegar a la parte superior, comprobé que Obed había desaparecido. Ni a derecha ni a izquierda había rastro de él. Miré al frente. Algunos soldados subían las escaleras dispuestos a detenerme. No sabía qué hacer. No tenía escapatoria. Y lo único que se me ocurrió fue gritar. Un ensordecedor grasnido emergió de mi garganta. ¡Mario! ¡Mario! ¡Ya estás a salvo! ¡Mario! ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Me temo que otra de tus visiones. ¿Estás bien? Estoy bien. Estoy empapado. Nos gritabas que te estábamos deslumbrando y de repente te quedaste como paralizado. Sí, como en trance. Mirabas a tu alrededor completamente alucinado. Y comenzaste a sudar y gritar como un poseso mientras subías las escaleras. Poco después gritaste como si te llevaran los demonios y caíste al suelo. ¿Qué fue lo que viste? Vi a un ser pesadillesco de nombre Obedmarch. Era una más de esas obscenas criaturas anfibias, pero cuya obesidad lo hacían aún más espeluznante. Trató de entrar en mí. Suerte que llegaron los soldados. ¿Los soldados? Sí, Pablo. Los soldados americanos. Creo que viví el inicio del asalto del ejército americano a esta mansión. ¡Joder! Parece increíble que de algún modo seas capaz de viajar al pasado tenebroso del pueblo y experimentes de manera tan vívida lo que aquí ocurrió. Me sobrecogí al mirar a mi derecha y encontrarme frente a frente con el retrato de Obed que en mi alucinación colgaba de aquella pared y que ahora, apoyado en los restos del mueble expositor y todo raído y polvoriento, me miraba inquisitivamente. Tranquilo, Mario. Es solo un cuadro. Estoy bien, no pasa nada. Es solo que la mirada de Obed en ese cuadro es la misma con la que me miraba en mi alucinación. Y creedme que en vida era mil veces más estremecedora. Pero bueno, debemos continuar. Pronto caerá la noche y no podremos avanzar en nuestra investigación. Realmente eres admirable, Mario. ¿Y eso por qué? No creo que en tu lugar, en ese apestoso pueblo y con esas horribles visiones, tuvieras ganas de continuar las investigaciones. Hace tiempo que yo habría huido de Isma. No te lo tomes a mal, pero quizás por eso tú estás allí y nosotros aquí. Orgulloso hasta la sepultura. Es cierto. No todo el mundo soportaría todo esto y seguiría adelante. Es la realidad. Tienes suerte de la fidelidad de tus amigos, Mario. Así es. Por eso somos un equipo. Pero dejémonos de sentimentalismo si continuemos. En mi visión, Obed desapareció al terminar de subir las escaleras. ¿Y dónde crees que fue? No tengo ni idea. Pero algo me dice que no fue capturado por el ejército. Debemos revisar el piso superior exhaustivamente. No sería descabellado pensar que esta mansión tuviera un escondrijo secreto en el que Obed se ocultase durante el asalto. Bien, averigüémoslo entonces. Allá vamos de nuevo. Recorrimos todo el piso superior. Al igual que el piso inferior, contenía varias habitaciones de las cuales la que parecía el despacho de Obed era la más grande y la que se conservaba en mejor estado. Todas las habitaciones estaban cubiertas de polvo. Las cortinas, donde las había, estaban andrajosas y los restos de muebles rotos se encontraban esparcidos por todas partes. En una de las habitaciones nos sobresaltamos al ver como una especie de araña o cien pies enorme cruzaba de un lado a otro para buscar refugio en un notable agujero en la pared. Era otro ejemplo de aquellos engendros mutados con los que nos habíamos encontrado antes en Nismath. En ninguno de los torreones había nada de interés excepto unos carcomidos asientos de madera junto a los ventanales que debieron usarse en sus orígenes para leer y disfrutar del paisaje. Debieron ser unas vistas increíbles antaño, pero ahora eran de lo más desagradables ya que desde ambos ventanales se dominaba gran parte del pueblo. El escalofrío nos invadió de nuevo al contemplar desde allí y a no demasiada distancia el imponente nuevo templo de la Orden Esotérica de Dagón. Tenía sentido que la distancia entre la mansión y aquel templo no fuera muy amplia y aquel igual que el artista no puede alejarse de su obra, Obed no quiso estar muy alejado de su creación más majestuosa. Es cierto que el primer templo no debió ser tan enorme ni tan horrendo como el que teníamos delante, pero lo que no había duda es que las atrocidades, sacrificios y rituales diabólicos que Obed desencadenó en el viejo templo nunca podrían ser igualadas en maldad y crueldad por nadie ni en ningún otro templo por muy espantoso que este fuera externamente. Con todo, aquella enorme construcción negra culminada en aquel prodigioso torreón rodeado de oscuras nubes de caprichosas formas que desentonaba con el resto del estilo arquitectónico del pueblo transmitía un pavor difícil de describir. No quisimos recrearnos en aquella panorámica y nos encaminamos hacia lo que habíamos identificado como el despacho de Obed. La enorme mesa central del escritorio, los adornos y souvenirs en estanterías, paredes y en el suelo o la extensa biblioteca polvoriente a espaldas del escritorio daban fe de ello. Es curioso que esta habitación no haya sufrido tantos desperfectos como el resto de la mansión. El paso del tiempo es evidente, pero da la sensación de no haber sido tratada por los soldados de igual manera que el resto. Tienes razón, Iván. Diría que se encuentran casi en el mismo estado original. Estas máscaras y estas figuras son terribles. Deben proceder de grupos indígenas muy primitivos. Son realmente desagradables. Quizás representen a sus dioses. Lo más probable. Pero si te fijas, en realidad son todas representaciones en diferentes estilos y según las creencias de cada tribu, de la misma cosa. Del tal Dapon. Bueno, vale que en el pueblo exista no hayan existido mutantes anfibios repugnantes e incluso que los profundos sean sus líderes. Pero en lo que me es difícil creer es en un dios enorme señor de los mares. Y si no existe ese dios, ¿de dónde son originarios los profundos? Ni lo sé ni me importa. Pero, bueno, por lo que sabemos, los habitantes de Innsmouth mutaron hasta convertirse. Los más fuertes en profundos. Es posible que esa mutación no sea provocada por el efecto de un dios diabólico todopoderoso. Puede ser simplemente un virus desconocido de tierras indígenas. Quizás sea ese el origen de los llamados profundos y la locura y la ansiedad de riqueza de ese tal O.B. y sus lacayos hicieran el resto propagando la enfermedad por todo el pueblo. Es una teoría interesante, Pablo. Por fin Mario se digna decir algo. Veamos. Esta habitación estaba oculta a ojos de los militares. ¿Cómo dices? Oculta. ¿Veis alguna puerta que abrir o cerrar? No. Sin embargo, hay señales de arrastre de algo justo en la entrada. Déjame ver. Mientras hablaba, me desplazaba sutilmente hacia el escritorio del tirano Obed. Cierto. Ya veo las señales que dices. Bien. Dije mientras tanteaba la parte baja del escritorio en buscar algún tipo de dispositivo. Pues... ¡Vualá! exclamé accionando aquel botón. ¿Vualá qué? ¿Cuál sería mi sorpresa? Cuando esperaba que la compuerta secreta se cerrase y lo que ocurrió en realidad es que una parte del escritorio cedió, dejando al descubierto un libro viejo que no era otro que el diario personal de Obed March. Por unos momentos me sentí ridículo, pero inmediatamente mostré a mis amigos aquel libro, desviando la atención de aquel bochornoso momento. Sabía que había algo en algún lado de esa habitación, un dispositivo que abriría y cerraría aquella puerta, pero aquel libro era ahora mucho más importante por la apreciada información que podría contener. Con todo, Pablo intentó abochornarme. Así que ese libro abre y cierra nuestra entrada secreta, ¿no es así? Pablo, no seas malo. Es obvio que no, pero os aseguro que esta habitación estaba oculta cuando el ejército americano asaltó la casa. Por eso, en mi visión, Obed desapareció tan repentinamente y este hecho también explicaría el mejor estado de conservación de la misma. Tiene lógica, amigos. Respecto a lo que comentaba Pablo de una enfermedad es una estupidez. Una excusa para no admitir la realidad que tenemos delante. ¿Qué realidad? ¿Que hay montones de dioses malvados y despiadados en el universo esperando caer sobre nosotros a la menor oportunidad? ¿Quién los ha visto? ¿Dónde están las pruebas? Del dios Dagón solo sabemos que unas criaturas mutantes, anfibias, que dicen idolatrar a ese dios, se aparearon en cierto momento con los habitantes de Innsmouth contagiándole la enfermedad que portaban y convirtiéndolos en repelentes mutantes como ellos y todo ello con el avaricioso y tirano Obed Mars como anfitrión. La enfermedad pudo expandirse por las aguas del río provocando la mutación de la vegetación y de la fauna de la zona. Una enfermedad lo explica todo. Y dime Pablo, ¿cuál es la procedencia de ese virus? ¿Has visto algún virus que tenga los devastadores efectos que tu supuesto virus tiene en los humanos? No sé si responder a eso. Porque no hay respuesta coherente. No existe ese supuesto virus tuyo y si existiera sería de origen extraterrestre. Todos hemos visto los efectos de muchas enfermedades en los humanos pero nada semejante a lo que tenemos entre manos. Créeme, Pablo, todo esto es real. Los profundos y su dios pueblan la tierra desde mucho antes de que cualquier humano lo hiciera y ellos provenían del cosmos. Nos guste o no. Pero en realidad nadie ha visto ese supuesto dago. Nosotros no, pero te aseguro que Obed y lo suyo sí. Solo son palabras. ¿Crees en Dios, Pablo? Claro que sí, ya lo sabes. ¿Lo has visto alguna vez? No, pero... ¿Sientes que está ahí y crees en él? Pues lo mismo ocurre con los dioses malignos a los que nos enfrentamos. Que no los veamos a diario no quiere decir que no existan. Estoy de acuerdo en eso. Además, no puedo imaginar que una degeneración y un horror semejantes a los acaecidos en el pueblo puedan ser provocados por una simple enfermedad. Admitamos que pudiera ser una enfermedad la que convierta a los humanos en engendros anfibios. ¿Cuál sería el origen de tal enfermedad? Solo hay uno posible. Dagon. Exacto. Dagón u otra entidad procedente de quien sabe qué dimensión perdida del universo. Al final, enfermedad o no, la conclusión es la misma. Vale, vale, Mario. Parece que tienes razón. Perdóname, pero este lugar a veces te hace bordear la locura y no pienso caer en ella. ¿Qué me vas a contar? Creo que tenemos pruebas más que suficientes en Innsmouth como para saber que lo que aquí ocurre tiene su origen en entidades que no pertenecen a nuestro mundo. Dicho esto, creo que sería pertinente el que echemos un vistazo al diario de ese loco avaricioso de Obed March. Sí, por supuesto. A la luz de nuestras linternas, comenzamos a ojear aquel viejo diario. Sus páginas amarillentas y desgastadas por el paso del tiempo contenían pequeños apuntes realizados en determinadas fechas que vinieron a corroborar en algunos casos y ampliar la información que teníamos sobre los acontecimientos acaecidos en Innsmouth en otros. Algunos de aquellos apuntes decían más o menos así. 25 de octubre de 1835. Un nuevo viaje sin grandes acontecimientos a destacar. Los habituales intercambios comerciales y de nuevo de regreso a Innsmouth. Esta rutina me mata. Yo estoy destinado a mayores empresas que el simple comercio con esos cercos de los puertos en los que arribamos habitualmente. Algún día cambiará mi suerte. 2 de febrero de 1836. En uno de nuestros últimos viajes nos hemos topado con una serie de islas pequeñas pero habitadas. Según el mapa de que disponemos se trata de las islas polinesias en el océano pacífico pero la isla en la que arribamos no aparece en nuestro mapa por lo que no puedo identificarla. En ella parecen vivir varias tribus indígenas según me informó el jefe de una de ellas. Su nombre es Balakea. Llegamos allí abriendo nuevos horizontes de comercio ya que los lugares en los que solemos comerciar no pasan por un buen momento. nos trasladamos nos trasladamos a la isla exclusivamente para tomarnos un respiro antes de proseguir viaje. Balakea y el resto de su tribu nos acogieron como amigos. No pude dejar de fijarme mientras disfrutábamos de su hospitalidad en ciertas estatuillas de oro que representaban a unos seres realmente curiosos una especie de hombres anfibios o algo parecido. quizá esas piezas de oro puedan ser la solución a todos mis problemas. En nuestra próxima salida pasaremos de nuevo por aquellas islas y con la excusa de descansar trataré de sacarles información sobre el origen de aquellas joyas. ¿Qué podría ofrecerles a esos indígenas a cambio de ellas? 25 de marzo de 1837 La situación en Ismuz es cada vez peor La pesca es escasa y el comercio cada vez más complicado Varios barcos fletados por los Gilman han naufragado recientemente Pobres Debió ser su ruina Por mi parte he regresado a aquella isla de la Polinesia Balakea más confiado en esta segunda visita nos dijo que su tribu era llamada en los alrededores Los Canacos Le pregunté por las joyas de oro que en esta ocasión eran más abundantes y me contó una historia increíble sobre ciertos seres marinos llamados Profundos que les daban aquellas reliquias de oro a cambio de sacrificios humanos Eso y una pesca abundante Lo cierto es que no me creí nada de lo que aquel viejo me contó hasta que viendo nuestras caras de incredulidad nos dijo que le siguiéramos Nos llevó a una pequeña isla cercana en sus canoas de madera y nos enseñó las ruinas de una ciudad que en su máximo esplendor debió ser extraordinaria No eran edificios comunes ni mucho menos sino algo parecido a la perdida ciudad de la Atlantida de la que tanto había leído aunque en tamaño reducido Aquello nos dejó impresionados Según Balaquea aquella isla en tiempos lejanos estuvo hundida en el mar y fue una importante ciudad para los seres marinos de los que me hablaba Antes de irnos de regreso a casa noté el interés de aquellos indígenas en dos o tres vasos de cristal que siempre llevábamos con nosotros Por nada del mundo queríamos usar vasos extranjeros arriesgándonos a contraer cualquier enfermedad Aquello me dio una idea para hacerme con las preciadas joyas de oro y que pondré en práctica en no mucho tiempo 18 de abril de 1937 Uno de mis barcos está repleto de objetos de cristal Espero que mi plan de intercambiarlos por las joyas de Balaquea y los suyos tenga éxito Partimos de inmediato 30 de junio de 1837 Todo ha salido bien Parece que esos indígenas se ven muy atraídos por el cristal un material al parecer escaso donde ellos viven No tuve que gastar demasiado tiempo para convencerles del intercambio Ellos no parecen apreciar el verdadero valor de las joyas de oro ricamente esculpidas que representan a aquellos seres anfibios en posturas imposibles Después de ese apunte las fechas saltaban bruscamente hasta el año 1839 15 de mayo de 1839 El comercio con los indígenas va a viento en popa Durante meses he conseguido sus valiosas joyas de oro a cambio de esos inservibles cristales que tanto admiran De seguir todo así centraré toda mi actividad en esas islas ¿Por qué soportar al resto de imbéciles comerciantes cuando me es posible con trasladarme de cuando en cuando a esas islas y recoger esas extraordinarias reliquias a un precio irrisorio? 31 de julio de 1839 La refinería ya está en pleno funcionamiento La vieja fábrica de los Bait fue el emplazamiento perfecto Ahora me haré rico a costa de esos estúpidos indígenas Refinaré todo el oro y lo venderé al mejor postor Un negocio perfecto 3 de febrero de 1840 En mi último viaje a las islas polinesias he preguntado a Balaquea cómo exactamente se ha de invocar a esos seres marinos Sin reparos me ha informado de todos los rituales a seguir para la invocación los cuales he apuntado en lugar seguro Y no sólo eso sino que me invitó a mí y a mi segundo Mat a asistir a uno de esos rituales en la isla de las ruinas antiguas Esas criaturas son monstruosas pero benditas sean si me hacen rico El sacrificado en esta ocasión fue un indígena perteneciente a otra tribu al que encontraron robando El ritual fue muy desagradable y perturbador Los miembros de la tribu entonaban horribles cánticos mientras Balaquea atravesaba el corazón de aquel desgraciado que se encontraba maniatado sobre una especie de altar de piedra La sangre empezó a brotar y aquellas horrendas criaturas marinas se dejaron ver en todo su espantoso esplendor Tras colocar sobre unas rocas todo tipo de ricas joyas de oro se abalanzaron sobre la víctima como hienas y lo arrastraron al mar con ellos Mat y yo quedamos impresionados Balaquea nos comentó mientras regresábamos que hace meses a través de señas habían llegado a un trato con esos engendros esto les daría según afirmó la inmortalidad aunque no me explicó cómo pudieron prometerles tal cosa 18 de marzo de 1840 Mat tras conocer mi intención de volver a las islas me ha aconsejado que no lo haga dijo que lo que allí sucedía era algo demoníaco y que no debíamos implicarnos más en ello le escuché aunque para nada estuve de acuerdo con él no me importa lo que esos indígenas hagan para conseguir el oro mientras yo pueda hacerme con él a cambio de baratijas la refinería no debe dejar de producir Ismoth luce diferente desde que está en funcionamiento pronto partiré de nuevo un nuevo salto se producía hasta llegar casi a finales de 1841 25 de septiembre de 1841 estamos arruinados en mi último viaje a las islas descubrí desconsolado que toda la tribu de Balaquea había sido masacrada tomé las joyas de oro que aún quedaban repartidas por el poblado y regresé a Ismoth no logro quitarme de la cabeza las espantosas imágenes que allí presencié los miembros de la tribu estaban brutalmente degollados unos y mutilados otros pero aquello no fue lo peor en algunas cabañas igualmente destrozados yacían los cuerpos de horrendas monstruosidades que no pueden pertenecer a nuestro mundo en mis largos viajes jamás vi cosa semejante eran una especie de híbrido repulsivo de seres humanos y anfibios huimos de allí despavoridos ¿qué voy a hacer ahora? sin las joyas tendré que cerrar la refinería 10 de octubre de 1841 ya no nos quedan joyas que fundir la refinería está abocada al cierre inminente ¿qué va a ser de mí y de mi familia? solo veo una salida ellos pueden salvarnos a todos 12 de noviembre de 1841 que Dios me perdone pero ya lo tengo decidido invocaré a esos seres demoníacos del mar ellos darán prosperidad a Ismuth y mi negocio reflotará con más fuerza si cabe sacrificaremos a los más débiles a aquellos que son un estorbo para nuestro glorioso pueblo es la mejor solución yo seré rico por siempre y el aumento de la pesca en la zona hará que los habitantes del pueblo también sean dichosos quizá algunos se opongan al principio pero cuando los resultados hablen por sí solos todos estarán de acuerdo con mis planes pero que diablos no tengo que pedir permiso a nadie para hacer lo que me plazca solo yo conozco la manera de atraerlos hasta aquí balaquea en su ingenuidad me expuso al detalle los rituales a seguir e incluso asistí a uno con Matt no debe ser difícil dar con ellos ya que según me comentó balaquea en una de nuestras visitas esos seres poseen nidos por todo lo ancho del planeta no hay más que hablar debo dar forma a mi plan no puedo contarles sin más a estos cretinos pescadores lo que pretendo hacer 17 de enero de 1842 tras planearlo durante todos estos meses ayer realicé mi primer contacto con esos profundos en el arrecife del diablo frente a nuestras costas nadie se acerca por ese islote debido a las leyendas de viejas que corren por el pueblo sobre él que si el islote está encantado que si en él viven criaturas venidas del infierno lo importante para mí es que nadie meterá sus narices en mis asuntos allí el damnificado fue un viejo solitario al que nadie echará de menos no me siento orgulloso de mi acción quitándole la vida para entregársela a esas bestias del mar pero lo único que persigo es el bien de Innsmouth y eso para mí justifica cualquier medio a emplear para conseguirlo atravesé el corazón de aquel insignificante ser humano encima de un improvisado altar de piedra y a continuación abrí mi cuaderno y recité lo más alto y claro que pude aquel sin sentido de frases enlazadas que Balakea me había comunicado tiempo atrás una vez finalicé y ya agonizante aquel viejo pescador esperé pasaron unos minutos y nada pasaba imaginé que había pronunciado alguna frase de aquel conjuro de manera incorrecta y me disponía a abrir el cuaderno de nuevo cuando algo sucedió una espesa niebla comenzó a acercarse a cierta velocidad a la costa de la redife en la que me encontraba por algún motivo escuchaba las gotas de sangre que aún se deslizaban por el improvisado altar con un extraño y profundo eco la niebla me rodeó por completo y de la inmensidad del mar varias de aquellas pavorosas criaturas marinas se dejaron ver me miraron con esos acuosos ojos exentos de párpados y me mostraron su dentadura de afilados y diminutos colmillos después miraron el cadáver del viejo y sonrieron macabramente parecían complacidos con la ofrenda que les había llevado esa idea se confirmó cuando del mar salieron otros dos de esos seres portando las preciadas joyas de oro que tanto enelaba para continuar con mi negocio las dejaron frente a mí y se retiraron de nuevo a los fondos marinos el que parecía su líder se aproximó a mí y me miró fijamente sentí como penetraba en el interior de mi cabeza y por un momento pensé que había llegado mi final pasados unos segundos eternos me sentí liberado de aquel yugo invisible la criatura señaló una de las joyas con sus garras verdosas y palmeadas concretamente una que parecía representar de forma aterradoramente real a otra entidad semejante a ellos pero inmensamente más escalofriante parecían adorar lo que aquella imagen representaba por la forma respetuosa con la que la miraban su lenguaje era incomprensible para mí las dos o tres veces que hablaron entre ellos parecieron darse cuenta y mediante gestos como harían en su momento con los canacos y con Dios sabe cuántos seres humanos más me dieron a entender que debíamos adorar a esa criatura a continuación dijeron su nombre Dagón yo asentí y ellos satisfechos se abalanzaron sobre los restos del viejo y los arrastraron al mar hasta desaparecer por completo a mi vista debo admitir que aquel no fue un plato difícil de digerir pero pensé que me acostumbraría a esos seres y a su espantosa visión con el paso de los meses ahora debo hablar con los del pueblo sobre todo esto intentaré que entiendan deben entender para un momento Mario así que de este modo empezó todo ¿a qué os referís? no llego a leer nada en ese libro a través de las cámaras te lo resumiré en pocas palabras Iván el diario hasta el momento describe con precisión las situaciones que llevaron a Obed a tener tratos con los profundos hasta ahora mediante anotaciones de su propio puño describe desde el momento en que tomó contacto con los canacos la tribu indígena de la polinesia que le dio a conocer a los profundos hasta el momento en que motivado por la sangrienta desaparición de la tribu y el inminente cierre de su refinería al no poder obtener las joyas que estos les daban a cambio de cristales decidió contactar directamente con las criaturas acabamos de leer las palabras del propio Obed el primer contacto que tuvo con esos seres marinos en Inchmouth en el arrecife del diablo ya veo esa información es de vital importancia nos llevaremos el diario con nosotros a fin de analizarlo detalladamente en la central ahora continuemos la luz es ya escasa y debemos buscar algún lugar en el que pasara la noche en esta mansión si ya no debe quedar mucho por lo que veo la siguiente anotación hablaba de la reunión que tuvo Obed con el resto del pueblo en la plaza donde se encuentra el Hotel Gilman 25 de enero de 1843 esos palurdos creen estar en disposición de discutir las condiciones para que la prosperidad llegue de nuevo a este pueblo yo traeré la gloria y la abundancia a Inchmouth a través de esas criaturas endemoniadas y yo seré el único que pondrá condiciones les he explicado con toda paciencia mi situación y la del pueblo mostrándoles que la única salida posible pasa por cumplir las exigencias de esos seres acuáticos la mayoría han estado de acuerdo con todo lo planteado aunque a regañadientes tampoco es que tengan muchas más opciones entre las que elegir aquellos que se han negado a obedecer entre otros los dirigentes de las iglesias unitarias locales han sido capturados y maniatados para que no supongan peligro alguno para mi plan pronto conocerán su destino las profundidades marinas debo desmantelar cuanto antes esas iglesias y en una de ellas fundar la orden esotérica de Dagón allí colocaré la estatua de oro que me ofrecieron los profundos quieran o no todos acudirán cada noche al edificio de la orden para rendir adoración a nuestro dios Dagón quien no lo haga será comida para esas criaturas tomaré las riendas de este pueblo y lo llevaré a las más altas cotas de grandeza que jamás haya conocido y me haré rico inmensamente rico 30 de abril de 1843 por fin entran en razón estos palurdos he tenido que mostrarles a lo que se enfrentan en caso de no obedecer y parece que ha servido para aclarar muchas dudas llevé a un buen número de pescadores y a representantes de la clase alta de Innsmouth a uno de mis encuentros con los profundos en el arrecife del diablo uno de esos insensatos que se negaba a obedecer fue el sacrificado como en ocasiones anteriores las criaturas salieron de su hogar marino al olor de la sangre fresca todos los presentes excepto yo acostumbrado ya a su espeluznante visión miraban a aquellos engendros con horror y estupor los profundos dejaron ricas piezas de oro exquisitamente ornamentadas y se llevaron a los fondos marinos cuáles fieras muertas de hambre el cadáver de aquel pobre desgaciado a continuación les di a elegir o seguían mis reglas sin rechistar lo que nos beneficiaría a todos o serían el próximo sacrificio a nuestros benefactores todavía atónitos por lo que habían visto no dudaron en colaborar 16 de diciembre de 1843 todo va según lo previsto la pesca es abundante desde hace meses en la zona y mi refinería trabaja al máximo de su potencia tal es la situación de bonanza que he decidido dejar intactas determinadas piezas de oro como tiaras y objetos parecidos los cuales serán utilizados en nuestros rituales nocturnos de adoración y agradecimiento al gran dios Dagón por su generosidad y protección sobre este pueblo a partir de aquí había otro gran salto en las fechas de los apuntes 12 de enero de 1846 algo está sucediendo y no sé qué pueda ser en los últimos meses he notado un alarmante de crecimiento en las filas de los fieles al padre Dagón y a la madre Hidra debí acabar con aquellos de los que sospechaba cuando tuve ocasión decían que hacer tratos con los profundos era de locos que traerían la desgracia a Ismuth y que solo buscaba enriquecerme a costa de los más débiles mentiras y más mentiras ¿acaso la pesca no es ahora más abundante en estos parajes que en otros tiempos los buscaré uno a uno y acabaré con ellos sé perfectamente quiénes son esos malditos Gilman y sus insolentes seguidores lo pagarán caro los Gilman probablemente los abuelos o bisabuelos de Wilfred ya en aquellos tiempos se oponían a Obed y a sus ritos diabólicos eso parece con razón incluso hoy día son considerados una amenaza por parte de esas abominaciones la siguiente anotación daba cuenta del secuestro e intento de asesinato de Obed en manos de sus opositores 26 de julio de 1846 infestos desagradecidos creían que podían romper nuestro lazo de unión sagrado con los profundos con el mero hecho de mi muerte y han recibido su merecido los muy desgraciados me secuestraron e intentaron acabar conmigo pero no contaron con la furia de esas criaturas hay cadáveres por todas partes en calles y callejones la sangre de los blasfemos y de sus seguidores baña Innsmouth así aprenderán a no retar a aquellos a los que es imposible vencer estoy agradecido a los profundos porque al detectar la suspensión de los sacrificios tras mi desaparición acudieron en mi ayuda nuestra unión ya fuerte ahora es eterna e implacable no tendré piedad del hereje o el proscrito todos obedecerán tras la masacre de ayer la fuerza brutal que esos seres han desplegado sobre el pueblo restituyendo el orden y sentenciando sin preguntas al blasfemo son la amenaza que desde ahora siempre tendrán sobre sus cabezas aquellos que intenten rebelarse contra mí tengo mucho trabajo que hacer poner en orden todo lo que han malogrado los herejes llevará su tiempo además hay que limpiar las calles de los restos malorientes de esos ridículos rebeldes cuando todo esté en su lugar daré parte a las autoridades de una plaga brutal caída sobre Innsmouth lo que justificará la reducción drástica de nuestra población en un periodo de tiempo tan corto a partir de ahora nada ni nadie se moverá en Innsmouth sin mi supervisión directa toda información de nuestras actividades hacia el exterior se minimizará y sólo un transporte una vez a la semana podrá partir de Innsmouth a los pueblos y ciudades cercanos 18 de agosto de 1846 hemos hecho desaparecer los cadáveres de todos esos ridículos rebeldes y limpiado las calles para no dejar rastro de la matanza he reunido de nuevo al resto de habitantes del pueblo para explicarles cuál debe ser nuestra forma de actuar desde este momento todos han coincidido en que debemos mantener nuestras ofrendas a los seres marinos y la adoración al padre Dagón y la madre Hidra para que la prosperidad y la abundancia no se alejen del pueblo por fin estamos libres de intrusos todos somos uno ante la inmensidad y poderío del gran Dagón y sus secuaces los profundos por aclamación popular lideraré una nueva época de grandeza en Innsmouth ya nadie se interpondrá en mis planes he ordenado a todos en el pueblo que nada de lo que ocurre en nuestras tierras deba salir al exterior igualmente les he dicho que si alguien se va de la lengua en sus idas y venidas a pueblos y ciudades cercanas lo pagará con la muerte bajo los fondos marinos por sus rostros aterrorizados sé que nadie hablará de nuestro secreto más allá de los límites del pueblo 25 de agosto de 1846 he restablecido la comunicación con los pueblos y ciudades cercanas a través de un autocar que dos veces al día hará una ruta por ellos Joe Sargent será el encargado del mismo es un tipo raro pero de mi entera confianza siempre apoyó mis iniciativas sin discutirlas el descuidado y sucio aspecto del autocar seducirá a posibles curiosos de subir en él es importante que nadie meta sus narices donde no le llaman de hacerlo su destino estaría muy claro las siguientes anotaciones años después mostraban el desarrollo imparable del culto a Dagón en Nismar y el creciente interés de su maléfico anfitrión por libros prohibidos en su afán de comunicarse y sacar más partido a su pacto diabólico con los profundos 13 de marzo de 1856 he estudiado a fondo todos esos ejemplares calificados por la universidad miscatónica en Arham como prohibidos prohibidos para mentes obtusas e incultas incapaces de entender sus abundantes conocimientos de incalculable valor la gente común se ve eclipsada y superada por los contenidos de todos y cada uno de ellos tiemblan de horror y son dominados por el pánico ante la majestuosidad y poderío de las criaturas lugares y rituales descritos en cada una de sus páginas son incapaces de creer que todo aquello existiera tiempo atrás en la tierra ineptos hipócritas que desean su poder y son incapaces de tomarlo por un falso apego a este planeta yo no seré como todos ellos quiero ese poder y lo tomaré hasta sus últimas consecuencias debo seguir estudiando estos lenguajes antiguos quizá algún día pueda comunicarme con los profundos quizás en ese punto se interrumpía la notación un molesto y sobrecogedor silencio se hizo en la habitación la oscuridad dominaba ya gran parte de la mansión la noche casi había caído sobre Innsmouth extraños ruidos empezaban a oírse en la lejanía eran como grillos desafinados entonando una esperpéntica melodía que penetraba en nuestras cabezas provocándonos un intenso miedo ante sus estridentes y desconocidas notas yo seguía iluminando el diario con mi linterna en medio de las tinieblas mientras Pablo iluminaba con la suya a los alrededores de la habitación fue moviendo las de luz de izquierda a derecha mientras sombras horriblemente deformadas parecían emerger de la penetrante penumbra que nos rodeaba al iluminar a nuestras espaldas las estanterías repletas de ejemplares mohosos y totalmente cubiertos de polvo un estremecimiento furtivo se apoderó de nosotros solté mi linterna sobre el viejo diario de Obed mientras me acercaba a la zona de estanterías iluminadas por Pablo encontrar aquellos ejemplares en aquel estado y en semejante lugar era más que espeluznante ordenados uno tras otro volúmenes de conocimientos malditos y prohibidos se agolpaban en aquel pedazo de estantería de vermis misteris una especlicha inculten ghouls des ghouls manuscritos narcóticos o el mismísimo necronomicón entre otros siniestros volúmenes parecían acecharnos desde su lugar en la estantería el efecto que producía el solo mirarlos era contradictorio por un lado deseabas abrirlos y perderte en sus odiosos contenidos pero por otro los rechazabas por lo peligroso y repulsivo de las posibles consecuencias de levantar tan solo una de sus páginas era como digo una sensación compleja la que se producía al tener frente a ti esos ejemplares antiquísimos y terribles vale ¿cómo puede ser? ¿cómo pueden estar ahí? se supone que en la central delegado Lovecraft estaban todos los ejemplares existentes de tales volúmenes nosotros mismos depositamos en la central el ejemplar del necronomicón procedente de la universidad Miskatónic ¿cómo es posible? no tengo ni idea Pablo quizás los nuestros no sean los únicos ejemplares de tales libros delante nuestra está la prueba quizás sean copias del original o quizás solo se conozca una cantidad ínfima de los ejemplares que realmente circulan por el mundo de esos horribles volúmenes chicos fijaos hay un hueco falta uno de los libros ¿cómo? Legado Lovecraft Innsmouth un serial radiofónico escrito por Antonio Reverte Lucena para terror y nada más con Antonio Reverte Lucena como Mario Miguel Ángel Pulido como Pablo Elena Rubio como Greta Álvaro Guerrero como Iván Jordi Armisen como Wilfred Mariano Vascón como Warren Rafferty y Rafa Casete como Obed Mars Ahora es el momento marca me gusta en la plataforma Vivox Youtube donde disfrutaste de este séptimo capítulo de la segunda temporada de Legado Lovecraft porque en cuanto alcancemos los 100 me gustas en Ivox y Youtube error y nada más publicaremos un nuevo audio relato para pasarlo juntos de miedo con miedo 100 me gustas y no olvides dejarnos tu comentario en Ivox Youtube Facebook o Twitter Feliz Navidad Horas del Horror Terror y nada más 2017 terror y nada más 2017 terror y nada más terror y nada más no olvides hacer y nada más siempre la infor